Sí, pelas de puños que te abren la boca, que te cogen puntos, que, ¿sabes? Pelas. No todo el mundo perdona siempre. Yo creo que yo soy más del perdono pero no olvido. Alexandra Lugaro pensó que podía ganar la gobernación de verdad. Yo pensaba que podía ganar. Del 1 al 10, ¿qué tan mierda es Pierre Luis sin gobernando? O sea, de todas las cosas que han pasado en contra tuya, ¿cuál ha sido el más duro? Molusco TV, gracias por estar con nosotros todo el tiempo ahí en este canal de YouTube. Suscríbete ahí, dale a la campanita. Obviamente en la caja de comentarios puedes tirar el tuyo. Tengo una entrevista que, aunque la he entrevistado varias veces, pero en formato radial, nunca he tenido la oportunidad de invitarla a la plataforma Molusco TV y sentarse en la famosa silla amarilla con el famoso micrófono negro y hablarle un sinnúmero de cosas. En este caso voy a hablar con una gran mujer que, de cierta manera, ama mucho a Puerto Rico como seguramente muchos de nosotros, los boricos que estamos viendo este contenido, pues lo amamos. Hay gente que dice que ama a Puerto Rico pero sus ejecuciones son terribles y tú dices, bueno, realmente tú amas a Puerto Rico haciendo esta mierda. Bueno, nada, vamos a hablar de todo eso. Un poquito de política, vamos a hablar de su vida personal, vamos a tocar cómo demonios de repente trabajando en la empresa privada tú decides hacerte pública para que te metas en este mierdero llamado política. Así que hablamos de todo eso y mucho más, profundizamos, chelchamos, como lo decimos, hablamos un ratito aquí. Ella es Alexandra Lugaro, señoras y señores. ¿Cómo estás, corazón? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por decir que sí, ya va detrás de ti hace un ratito, porque quería tener una conversación contigo y hablar de todo. Yo creo que nunca he tenido la oportunidad de poder sentarme contigo y hablar de una pregunta tan simple como por qué decías, meterte a la política, de dónde sale Alexandra Lugaro. Yo nunca he tenido ese break de hacer preguntas tan sencillas, tan simples, pero que mucha gente incluso hasta yo creo que ni saben. Mira, yo la realidad es que mi vida, mi infancia, fue una infancia súper tradicional. Mis dos papás eran maestros, así es que nosotros vivíamos en una organización de clase media, Verus Garland, crecí allí. Me fui de mi casa a los 15 años. ¿A los 15 años tú te fuiste a la casa? A los 15 años me fui de mi casa. Mi papá tenía un problema de alcoholismo heavy y era una persona maltratante. Habíamos tenido varios incidentes, pues, de maltrato fuerte. Cuéntale a lo corto, acabó un incidente donde yo acabo en el hospital y en ese momento cuando llegó la querella, yo entré a la universidad a los 15 también. Y coincide el que yo había entrado a la universidad y ese incidente tan fuerte y usualmente en aquellos tiempos cuando a ti te maltrataban en tu casa, te devolvían a tu casa. Venía la policía, seguía querellas, hacía todo, pero regresaba a tu casa. O sea, cero protección. Así funcionaba antes. Regresa allí con tus papás. Ok. Sí, pero me manté a todos. Sí, no, pero regresa con él porque es el que se va a encargar ahora. Pues, cuando esto ocurre, yo me voy corriendo de mi casa, golpea toda la cosa, me busca la mamá de un amigo, ella es la que me lleva al hospital. Porque tu papá te dio. Sí, mi papá me dio una pena. Ay, Dios mío, qué horrible. Y... Ya lo perdoné. Ya lo perdoné. Pero entonces, cuando me llevan al hospital, hago la querella y todo, yo no vuelvo a mi casa. Yo dije, yo no regreso. Entonces, cuando fui a la universidad a hacer matrícula y todo, me empecé a quedar en casa de todos mis panas. Iba de casa en casa. Yo trabajaba, yo siempre trabajé. Desde los 12 años yo trabajo. Yo repartí el Nuevo Día en más de tres urbanizaciones. Yo trabajé en Taco Bell. Yo fui a bartender en el Moderno muchos años. Qué horrible es hacer porque fui a porteador de periódicos. Qué horrible. Terminabas nunca cobrando nada. Pero... Ay, yo cobraba muy bien. Sí. Pero lo que pasa es que no sabía manejar todo, me lo gastaba en tenis. Cuando entró a la universidad, le digo a la... Digo, en la universidad me piden la dirección. Y yo les dije, no tengo dirección. Yo estoy de casa en casa. Tuve este incidente. Enseñé la querella, todo. Me asigna una trabajadora asociada en la universidad. El trabajador me dice, no te preocupes. Nosotros nos vamos a encargar. La trabajadora. Me consiguió residencia dentro de la universidad. Me consiguió beca para que me pagaran los estudios. Me consiguió libros. Me consiguió trabajo en la biblioteca de la universidad. Brutal. Y yo pude estudiar gracias a ese trabajador asociado. Se llama Mabel López. Digo su nombre donde quiera. Terminó siendo presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales. Cuando estuve en campaña, me toca reunirme con el colegio. Y cuando ella dice su nombre, yo le dije, ¿Usted no se acuerda de mí? Me imagino que tiene tantos casos. Y ella, no. Y yo le dije, usted a mí me salvó la vida. Y le narraste nuevamente lo que hizo por ti. Y le conté. Y el otro día encontré la carta de cuando ella escribió para que no me regresaran a mi casa. Y así las cosas. Estuve desde los 15 hasta los 19 en la universidad. No tuve que regresar a mi casa. Jamás volví a mi casa. Y de todas esas experiencias, años después, yo reconecto con mi mamá. Mi mamá que era maestra. O sea, te desligaste completamente de tu hogar. Me desligé. Mamá, papá. De ambos. ¿Tenías hermanos? Tenía a mi hermano menor que la realidad es que yo creo que tuvo la suerte de que después de ese incidente, cuando yo me voy de mi casa, mi papá dejó de beber. Fue tan fuerte para él que yo me fuera por eso que él dejó de beber. Punto. Lo que había tratado toda su vida de lograr, no lo había podido hacer hasta que yo me fui y papi soltó la bebida para siempre. O sea, que lo salvaste la vida, literalmente. Y eso evitó que mi hermano cogiera las mismas pelas que yo cogía porque a mi hermano nunca le dieron. Él, mi papá fue otra persona después que yo me fui de mi casa. ¿Qué pelas, pelas tales como cual? O sea, porque me imagino que te marcan grandemente tú eras adolescente, ¿no? Pero... Sí, pelas de puños que te abren la boca, que te cogen puntos, que, ¿sabes? Pelas. Y dentro de eso, cuando me voy de mi casa, hago mis estudios, terminé, aproveché que la universidad me becó y terminé tres bachilleratos. Y de ahí, entonces, mientras estaba haciendo eso, estoy de promotora en Bob Weiser con una edad falsa, diciendo que tengo otra edad porque no podía si no era mayor de edad. Claro. Entonces yo empecé... ¿Y necesitabas autorización de tus papás? No, que en Bob Weiser no te van a dejar trabajar con 16 años. Claro, una bebida alcohólica, obvio, ¿no? Entonces, yo empecé de promotora de esas que se visten de lata y venden... ¿Sabes? Porque por el tiempo no se visten de lata. Ah, pero por modelito. Modelito de esas que venden de Happy Hour. Ah, ok, sí que te vas por la vara. Porque sopecaba mejor que cualquier cosa en aquella época. Todavía yo las veo... Antes cuando yo era obviamente súper joven que yo las veía y, ah, qué chévere, pero ahora que las veo, digo, mira, bien nenas, bien nenas que todavía están por ahí. Claro, pues entonces recuerdo que tuve la buena suerte que me toca trabajar en los paraditos abajo del edificio este que es como hexagonal en la Chardon, que era de UBS antes. Ok. Cuéntale lo corto, es que me toca trabajar ahí en la Happy Hour y los ejecutivos de Houser Bush, que es la cervecera, estaban ahí y en una hora ya había vendido todas las bohuesas y las bohuesas. Se acabaron. Entonces, el dueño de la barra me dice, como yo no puedo vender otro producto, me dice, pues siéntate ahí, lo que acaba tu tiempo. Y yo me siento y ellos llegan, mira, ¿por qué tú no estás vendiendo cerveza? Y yo, pues yo vendí todas las cervezas en la primera hora. Qué dura. Y ellos me dijeron, ¿te interesa dirigir las promotoras de la compañía? Así es que me ascendieron. Yo una nena de 16 años, como yo saben que yo estaba en la universidad, en el momento me siguió y terminé directora allí y tenía un sueldazo, tenía chofer. ¿Sueldazo cómo? O sea, háblame de... Para aquel momento yo ganaba 3.500 dólares mensuales. Eso es un billete. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 16 años. 3.500 dólares, diseño, filete, miñón. Eso era maravilloso. Y yo tenía chofer porque tenía que ir a todas las ciudades. Yo negociaba los contratos con todas las barras. Yo iba a Naranjito y le decía al dueño del local, mira, necesito que me dé exclusividad a los jueves, yo te voy a poner un tordo nuevo, vamos a sacar esto aquí, te voy a poner una puerta nueva que diga, guay, yo podía negociar con todas las barras del país. Yo te tengo una pregunta. Antes que sigas narrando tu historia que está bien interesante y que no sabía pero para nada de ella. Y me resulta súper cool porque entonces básicamente vamos viendo tu formación a lo que la gente conoce. Como media hustler. Exacto. Pero yo, yo, esto va a mí un tema de discusión porque uno dice, mano, yo no cambiaría nada de mi vida porque cada cosa que paso en mi vida, mala o buena, me llevo a donde estoy hoy. En tu caso, obviamente tú estás en una buena posición hoy. Tú trabajas, tú tienes tu compañía, trabajas, no sé literalmente lo que haces. Me imagino que hablaremos de eso más adelante. Pero todo lo que empezaste a hacer en tu vida empezaron por unas pelas que te daban a tu papá. y para mí me resulta encabronante pensar que por pelas que te daba tu papá es lo que te fue formando o lo que te llevó a la decisión de irte por default a hacer todo lo que hiciste, mentir, empezar a trabajar. O sea, tú piensas, tú crees que la vida es así, de que la pela que te daba tu papá es lo que necesitaba que ocurriera para entonces hacer todo lo que hiciste luego o no piensas así. O sea, porque hay gente que piensa y dice, papi, las cosas pasan por un motivo. Pero me resulta encabronante. Yo fui bien independiente de pequeña. Trabajé, como te dije, desde los 12, que eso fue antes de irme de mi casa. Empecé en Taco Bell diciendo que tenía otra edad antes de irme de mi casa. O sea que yo creo que no era necesario, ¿verdad? Ese ambiente familiar mi papá y bendito usted, yo no quiero desprestigiar tampoco la imagen de mi papá, mucho menos que ahora no está aquí. Mi papá era una persona que era un padre bien bueno, bien divertido, pero cuando bebía o cuando usaba sustancia era otra persona y que uno, y la gente a veces no entiende que el alcoholismo y el uso problemático de sustancia son enfermedades. Claro. Y pues no lo voy a justificar, pero la realidad es que definitivamente no estaba en él. Fueron momentos bien jodidos, mi mamá los vivió también toda su vida, que también eso es otro, y por eso también yo me desligué de mi mamá, porque lo veía como que, mamá, está siendo cómplice de lo que está pasando. Sí, porque lo haces coro. Porque, porque perdóname a mí, que alguien me toca a Valentina, ¿sabes? No hay, no hay espacio para nadie en mi vida que le haga algo a mi hija. Pero, nada, luego uno aprende estos procesos y ella también estaba en una relación, ella también tenía sus problemas y por eso permanecía en una relación como esa. Pero más allá de eso, no te digo que no cambiaría nada, porque luego de esos incidentes en mi vida yo he tenido que enfrentar tantos obstáculos en mi vida y tantas situaciones que el poder haber enfrentado eso sola, porque irte de tu hogar es quedarte sola, irte de casa en casa y buscar que, y yo siempre soy una persona que no me gusta pedir favores, no me gusta pedirle a nadie absolutamente nada, que hasta me sentí incómoda pidiéndole a la mamá de un pana que me dejara quedarme y era cuando ellas mismas salían de ellas, no, y yo trataba de moverme, estaba como nómada por no quedarme mal de cierto tiempo y ser abusiva y cuando me quedaba en las casas de los pana yo era, yo te limpiaba, te cuidaba a los hijos, hacía todo porque me sentía agradecida de que me estás dejando quedarme ahí, pero honestamente yo creo que yo no cambié nada de mi vida, me he traído a la persona que soy y me hubiese gustado no tenerlo que vivir, fue jodido, pero se puede decir jodido aquí, ¿verdad? Decir lo que te dé la gana, puedes decir cosas más fuertes y sería culo escuchar al lugar o decirla. Pues y dentro de todo eso de verdad yo creo que yo hubiese continuado con las cosas que yo quería hacer, yo siempre fui bien determinada con lo que quería hacer, pero volviendo al tema del trabajo, justamente antes de cumplir los 18, yo me hago amiga de una de las promotoras que trabajaba para mí y le comento un día, mira, o sea, yo tengo otra edad, llevo aquí tanto tiempo trabajando, diciendo que tengo otra edad, al otro día ella llamó a chotearme a a Houser Bush y mi jefe me dice, me llamaron aquí a decirme que tú eres el que me lo dejaba, qué cabrona, y yo le decía, ¿cómo va a ser? Y yo, ah, pero tengo que buscar la licencia, abría la cartera y yo, ah, la dejen en la otra cartera, entonces, lo maría como tres días hasta que dije, no voy a poder hacer esto más porque me preguntaba porque esta persona seguía llamando y me tuve que sentar con él y decirle, mira, lo lamento, tú sabes, yo amo trabajar y yo no podía trabajar con la edad que tenía, entonces que lo tuve que hacer. ¿Y te sacaron? Me dijo, mi jefe se echó a llorar, me dijo, porque te estaba dando buenos resultados. Sí, y me dijo, me dijo, wow, yo no puedo ni creer esto, si yo llevaba trabajando, yo no soy, yo llevaba de los 16 dirigiendo el departamento. Dos años después se te dieron cuenta. Dos años después, casi por cumplir 18, pero aún así yo no podía hasta los 21 trabajando. Pero ¿por qué la cabrona esa te chotió? Porque pidió el puesto. Me chotó y dijo, como se van a quedar sin una persona, ustedes tienen que seguir corriendo eso. Ya, qué clase de puerca más nástima, Y después de eso, el día que yo cumplí 18 años, me llamó Destilería Cerralle, el mismo día de mi cumpleaños y me dijeron, este, hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Queremos que vengas a dirigir promociones acá. Y me fui a Cerralle, así que no me quedé mucho tiempo sin trabajo, pero fue malo, o sea, uno aprende. ¿Y le dieron la plaza a la cabrona esa? Me alegro, puñeta, me alegro. No se la dieron y, pero, yo creo que, y quizás lo vemos a lo largo de la entrevista, mano, yo no sé, yo tengo una mala suerte para la gente que no es leal, para la traición, es jodido, volver, perdón, nuevamente. dilo, relax, estamos aquí, es un toque normal, Molucotev, sin restricciones de palabrería ni nada, no es que vamos a hablar de bocana horrendo malo. y tengo el filtro prendido de las palabras. No, 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 y esto, esto es lo rico de YouTube y Instagram, TikTok, que nosotros podemos hablar como nos dé la gana aquí, obviamente sin, o sea, ya no hay necesidad de hablar tanto malo, pero una palabra yo es jodido, cabrón, normal, eso es parte de la jerga. Pues vas a ver que he tenido todos estos incidentes, hermano, en que uno confía en la gente y te fallan y eso me ha convertido en una persona bien desconfiada, en que ahora yo me reservo tantas cosas y incluso estoy bien encerrada en mí misma, lo peor que me pueda pasar, me lo trago y brego yo con eso, pero no, pero ya no confío porque es que siento que la puñala puede venir de cualquiera y creo que no es saludable uno vivir la vida sin confiar, es algo sobre lo que quiero trabajar, pero lo vas a ver en la entrevista. O sea que futuras parejas que tengas se la van a pasar posiblemente, no mal, pero van a estar puestos en un challenge grande. Pues mira, cuando yo estoy en pareja a mí me da paz confiar, yo necesito estar con personas que yo me pueda sentir de que una paz, de que no me das ni una pizca de que algo va a pasar, pero la que se crea cualquier situación de mentira, de falta de, tú sabes, de transparencia con las cosas, pues a mí me encanta que me hablen claro, yo prefiero que tú vengas de frente y me digas me siento así, ¿sabes? Esto pasó. Te las pegué una mierda así, pan pan y ya. Háblame con la verdad, yo para mí la verdad es tan importante y eso yo lo, va sobre cualquier otra cosa, sobre incluso los errores que podamos cometer como seres humanos, yo prefiero la verdad y el problema con la mentira es que una vez hay desconfianza, yo creo que eso es lo que uno no puede pegar, la desconfianza crea, es un plato roto que tú puedes ponerle peguita en todas las grietas, pero jamás ese plato va a volver a ser el mismo y yo creo que la desconfianza eso es lo que ya no hay vuelta atrás. Si en una relación no hay confianza no hay break. No hay break. No hay break. No hay break y tú puedes intentarlo, vas a tener tus season buenos, pero vas a tener unos season largos sumamente malos. Y se queda ahí en el hard drive, tú sabes, está ahí, aunque tú digas no, vamos para adelante, pasamos la página, lo tienes ahí. Pero estoy hablando de relaciones también amorosas, pero también relaciones laborales, o sea, estamos hablando laborales, amorosas, de amistad, familiares, de todo, de todo. Estamos hablando de traiciones de mamá, papá, hermano, las relaciones no vuelven a ser igual. Ninguna. Ninguna, porque siempre se espinita ahí y por más seguro, lo más seguro perdonaste. Pero yo no creo muchas veces que uno perdona el 100%. Hay gente que dice, no, tienes que perdonar, pero no todo el mundo perdona el 100%. Yo creo que yo soy más del perdono, pero no olvido. Sí, por eso, pero no perdonaste el 100%. Es como los expedientes criminales, la primera ofensa no te va a contar para el expediente, pero si te incide, si eres el incidente, te la voy a sacar, mira, ya lo habías hecho. Sí, te entiendo. Ok, tu infancia fue jodidamente dura y no lo sabía. Obviamente, desde muy chamaca, muy niña, perdón, demostraste grandes habilidades, sumamente inteligente, empezaste muy temprano en la universidad, la terminaste, no todo el mundo tiene esa capacidad, no todo el mundo nace para estar y estudiar en una universidad y tú lo hiciste en muy temprana edad. Dominaste los retos de la vida, aunque mentiste para poder trabajarlo, lo dominaste, punto. Te haces profesional y cómo de repente que tienes la capacidad de hacer tantas cosas te da por entrar en el mundo de la política. Tanto amas a Puerto Rico, o simplemente, ¿por qué lo hiciste? O sea, yo estaba preguntando ¿por qué ella hizo esto? Mira, cuando años después, después yo terminé de leyes, después me ofrecí la maestría en Derecho en España, yo terminé de estudiar, empiezo, reconecto con mi mamá, mi mamá corría su negocio desde la marquesina a la casa, ella después de ser maestra empezó a hacer propuestas para hacer programas de matemáticas en Puerto Rico y lo empezaba a hacer desde la marquesina a su casa y ella podía llegar a tantas más personas, pero como ya no tenía un conocimiento administrativo de finanzas, mercadeo, pues no estaba llegando a más gente y le dije, mami, yo te voy a ayudar con esto, yo me encargo de las finanzas del mercador o legal, tú sigue trabajando con lo pedagógico, con la enseñanza de los estudiantes y yo me encargo de los demás, hicimos esa compañía a crecer y crecer y crecer y entonces yo me meto de lleno en la parte educativa a visitar las escuelas, eran más de 500 escuelas públicas en las que estábamos trabajando y yo dije, no, yo quiero irle a ver lo que está pasando y yo iba directamente y llegaba allí, un presupuesto de una escuela brutal, una escuela con 700 mil pesos, sin abanicos, sin materiales, sin tinta para los printers, veía a los papás ahí suplicando por servicios para sus hijos de educación especial, miraba todo el tiempo el dashboard federal y veía todos los fondos que el departamento devolvía todos los años porque no los utilizaba, cada vez que se iba a aspirar una fuente de fondos, yo llegaba allí al departamento, se les expira la fuente en dos días, ya la pidieron, no, me contestaban, no la vamos a pedir, si estamos devolviendo lo que tenemos, ¿para qué vamos a pedir más? y yo, ¿para qué vamos a pedir más? porque esos fondos los estás pagando, ese servicio lo estás pagando ahora de fondos estatales, si lo puedes cubrir con fondos federales, libera los estatales para usarlos para otras cosas, y así las cosas, me metí bien de lleno y lo que era la educación se convirtió en mi pasión, me enamoré de la idea de cambiar lo que estaba pasando en las escuelas y empecé a aprender y visité otros países con los mejores sistemas educativos para ver qué estaban haciendo, Singapur, Finlandia, los mejores cinco sistemas y yo me empapé de esa información y yo dije, esto es lo que hay que hacer, pues dije, pues le voy a meter mano por lo menos en las escuelas que yo estoy, a cambiar eso, y cuando empiezo a meterle mano, desde el departamento me empiezan a parar y me empiezan a parar y yo voy al departamento y me dicen, no, no te puedes meter con eso, no te puedes meter con los otros, de ahí me di cuenta que las decisiones no las tomaban las escuelas ni los maestros ni los directores las tomaban políticos porque no eran ni siquiera personas con conocimiento, los políticos, en eso el senador Eduardo Batia hace una vista, yo lo veo en el vocero, anunció no pagado para el vocero, lo veo en el vocero que dice, va a haber tal vista porque el senador decía que él quería saber qué estaba pasando en la educación, pido una vista, pido un turno para deponer, yo tenía más de, ya parece de momento yo tenía casi 15 años trabajando con escuelas nada más y sabía exactamente, había tomado estadísticas, todo, no me dan el turno, no me dan el turno, no me dan el turno, yo decía, yo debo ser la persona con más data en Puerto Rico de esto y no me quieren dar el turno, pues una amiga me dijo que él iba a estar en una gala, esto es una historia bien loca, me dijo, él va a estar en tal gala, ah sí, me conseguí un boleto para la gala, me conseguí un traje, me arreglé y le caía la gala y allí me lo encontré y le dije, senador, yo llevo buscándolo y le dije que quería un turno, me dijo, ah gracias por ser tan insistente, mira aquí está mi insistente, te va a dar el turno y yo salí de ahí tan feliz, yo dije, coño, lo logré, voy a poder tener la oportunidad de presentar eso, no me dejaron, nunca me llamaron, nunca me contestaron, eso fue como para septiembre, octubre del 2014 y yo dije, no, pues aquí hay que ser político para cambiar esto, para que me escuchen y en diciembre me leo el código electoral completo y cuando veo el código electoral y ya está, llegó esta cláusula que dice que yo puedo correr como candidata independiente sin partido porque yo no me sentía representada por ninguno de los partidos que estaban, y cuando yo digo, mira yo puedo correr independiente y como siento a mi hermano, siento a mi mamá, a mi papá, les digo, yo quiero aspirar a un puesto electivo y ellos me dicen a cuál y yo le dije al que escoja el secretario de educación a la gobernación y mis papás me miraron como que, no sé, tan loca y me abrieron los ojos y después que me miraron me dijeron, porque yo les dije, no solamente es el puesto que tiene la habilidad de ejecutar, es el puesto que puede escoger los secretarios en cada una de las agencias, la diferencia está ahí en poder cambiar, porque la gente lo ve en la figura del gobernador, la diferencia la hace el gabinete, si aquí tuviéramos 10 buenos secretarios de agencia, tú no necesitas más nada, ellos corren el país y lo que pasa es que no tienen las competencias y yo dije, mira, si comparo con los que están, en aquel momento estaba corriendo Alejandro, si comparo con Pierluisi, con Rosselló, con el que sea que me comparase, yo tengo más años de experiencia, tengo muchos más años de experiencia de administración de fondos, presupuesto, tengo más educación, porque yo me voy a sentir subordinada a no correr a esa posición cuando tengo más experiencia y más educación que los que están corriendo y así las cosas, mis papás me dijeron mete mano y monté toda la cosa, todo, me puse 30 mil sombreros, yo era mi directora de prensa, mi directora de redes, me puse a leer, de manejo de redes, algoritmos, cómo funciona, porque esa iba a ser mi única herramienta, yo no tenía un peso, yo tenía que todo correrlo gratuitamente en las redes y así fue como yo llegué a la política. Yo recuerdo eso, recuerdo cómo te fuiste viral, fue como esta revolución de Alexandra Lugar o a través de Facebook, específicamente los lives aquellos se metían miles y miles de personas, hay mucha gente que te las empezó a dar, la pregunta que tengo es, evidentemente, pues sí, la gobernación, pero sin Cámara y Senado, si tuviera sido un poco difícil poder escoger el secretario o la secretaria de Educación o no. Bueno, yo creo, yo soy una persona bien de consenso y yo soy una persona, bueno, que donde quiera que yo llegue, Sí, pero estos títeles de los populares y PNP no son cero, eso es cero consenso, eso es pura política, pura cabronería. Se iban a ir probablemente a orden ejecutiva limpia, orden ejecutiva limpia, por lo menos cuatro años, pero el trabajo se iba a hacer, aunque no me reeligieran, porque aquí los gobernadores tienen que estar dispuestos a no ser reelectos, y ese es el problema, que llegan y todo su criterio se basa en cuántos votos ganan o cuántos votos pierden con cada decisión, y aquí, una de las cosas que yo me jugué en esa primera candidatura fue que yo entrevisté a los candidatos de todos los partidos, y yo dije, voy a endosar, yo voy a apoyar candidatos de todos los partidos y les voy a decir cuáles son los mejores en Cámara, cuáles son los mejores en Senado, para que ustedes me voten por ese equipo de populares, PNP, independentistas, PPT, de lo que fuese, y los entrevisté, y verifiqué su récord, y endosé, y el Nuevo Día en aquel momento me dio dos páginas portadas, todo con mis candidatos endosados, esos candidatos que a su vez se prestaron para ese proceso de entrevistas y todo, porque ellos sabían los votos que yo tenía, ellos les interesaba contar con mi endoso, ellos me escribieron cartas en el periódico, ellos escribieron columnas agradeciendo lo que yo estaba haciendo, o sea que al final también me dieron una publicidad, y me mostraron básicamente el apoyo, como que ella me está apoyando, si ella gana, pues yo estoy aquí para servir, o sea que hasta también planifiqué una forma de tener una gente con suficientes votos en Cámara y Senado que yo pudiese maniobrar, porque va a parecer una locura, pero cuando yo corrí en ambas ocasiones yo corrí para ganar, yo corrí para ganar y corrí con la creencia de que ganar era posible y todo el mundo me decía que estaba... ¿Tú pensabas que podías ganar de verdad? Yo pensaba. Alexandra Lugaro pensó que podía ganar la gobernación de verdad. Yo pensaba que podía ganar y yo creo que hay unos errores que yo, no, no, no errores, no voy a decir errores, hay unas cosas que lamentablemente uno, y eso lo sabrás tú, a este pueblo no le gusta la verdad, preferimos un candidato enlatado, que nos fabriquen con la camisita blanca que vaya a la iglesia a los domingos con la familia agarrador de la mano, aunque en la casa esté pasando otra cosa y a mí me costó mucho el haber dicho que era atea me costó demasiado. Yo tenía mis números y cuando mis primeros números eran de un 20%, yo perdí 9% solamente. ¿Por ser atea? Solamente por ser atea, eso fue. Y así me lo escribían, yo recuerdo cuando salió esa entrevista los miles de mensajes de personas, yo quería votar por ti pero no puedo. Parece que un político tiene que creer en Dios obligatoriamente. Claro, como mirar Richard Bonnier, creen en Dios a razón de transacciones corruptas a través de ATH móvil y cuántos otros no creen en Dios? Georgie Navarro creen en Dios? Estás en Dios todos los días guiando borracho, entrándose a pescosar con la gente. En el nombre de Dios. Te alabamos, oye, ¿no? Sí. Y ese es el problema. Partiendo de la premisa que yo no soy ateo, yo sí creo en Dios pero sí estoy 100% no tengo problemas de hablar, yo no tengo problemas en algún día votar por alguien ateo. ¿Por qué? Porque uno, las personas deciden si creen o no. Y los ateos no es que estamos comiéndonos los bebés y sacrificando gallinas, o sea, la realidad es que para mí, mi religión es ser un buen ser humano y hacer el bien en cada cosa que yo haga todos los días. Los ateos que yo conozco de una persona que está haciendo, porque tú eres ateo, está bien chévere, pero no estás haciendo las cosas malas porque yo, para mí, los que son ateos, pues son excelentes seres humanos que de eso se basa la vida. Al final, yo creo que es como tú seas como ser humano y por eso yo nunca uso el término este de no soy creyente, bueno, porque yo sí soy creyente, yo creo en muchas cosas. Yo creo en mi país, yo creo en mi hija, yo creo en la esperanza, yo creo en la solidaridad, yo creo en muchas cosas. Incluso, hay amigas mías que dicen que yo soy más religiosa que los religiosos, pero dentro de ese proceso yo corrí para ganar, fui bien detallista con la campaña, busqué armarme del mejor equipo de personas, yo busqué un corillo de economistas que me prepararan en todos los aspectos presupuestarios, que me foguearan para los debates, en todos los temas yo hice lo mismo, derechos de la comunidad LGBTT, todos estos expertos, derechos de energía, todo lo que fuera energético, todos estos expertos y me preparé con la gente más preparada, más capacitada del país en cada tema porque yo venía a ganar la gobernación y venía a hacer un buen trabajo y pues sabemos los resultados. Más allá de un resultado electoral yo lo veo como un triunfo en el sentido de que Puerto Rico no pasaba una tercera fuerza política del 5% desde el año 1976. Estamos hablando de un partido con una estructura como el Partido Independentista puertorriqueño, con una estructura longeva, con candidatos a todas las posiciones desde el 76, no pasaban de un 5%. En esa primera candidatura independiente, o sea, una candidata sola sin maquinaria, eso fue un 11.13% y yo creo que eso era fundamental para que el país también supiera que vencer los partidos tradicionales no era imposible. Yo tengo aquí los resultados que les estoy poniendo en pantalla para que la gente más o menos vea el día que ganó el peor gobernador de la historia de nuestro país, Ricardo Rosselló. Ese infeliz ganó con un 41.76%, 655.626 votos. David Bernier tuvo cerca ahí con 610.000 votos, 38.92% y Alexander Algaro un 11.12%, que para mí eso fue una locura de votos, 174.529 votos. Manuel Cidre, que si tú me preguntas a mí, yo creo que tú me digas si tú entiendes que Manuel Cidre fue una estrategia del PNP o para tratar de debilitarte a ti, porque él de la noche a la mañana se tira y obviamente todo el mundo sabe que Manuel Cidre es PNP o y bajo la administración de Fortunio, él trabaja ahí, ¿no? Es un... Perdón, perdón, de Pierluisi. ¿Qué dije? A mí Fortunio, pero a mí me estuvo tan gracioso que yo lo dije. Fortunio, ya lo Fortunio, me fui bien para atrás. Bueno, es que estaba hablando de gobernadores de mierda y me salió Fortunio en la boca, mala mía. Estaba hablando de Pierluisi, es que Pierluisi yo nunca lo he considerado gobernador, en serio. Cero liderazgo, es como esta plasta. Todo escondido en una cueva. Todo está plasta, todo es la hermana para aquí, la hermana para allá, es como una cosa bien mala. Es que yo creo, tú sabes que, tú has visto el estilo de la pelea de Mayweather, que él está primero a José Raúl corriendo para que no le den ningún puño y en el 12 da un par de japsitos y como es campeón no se la quitan. Exacto, exacto. Pues yo creo que Pierluisi primero que gana con el porcentaje más bajo de la historia, segundo que gana después de que sacaron un gobernador que la gente se tiró a la calle, tercero que lo habían botado de la fortaleza después que él se fue con sus maletitas le dijeron, mira papu, no, la constitución, estás violando la constitución, regreso a otro lugar, esto no es un Airbnb y él llegó en una posición de tanta debilidad que él dijo, tú sabes qué, yo no voy a tener pelas con nadie, yo no voy a entrar en ningún issue polarizante. Más de la mitad del país no está de acuerdo en que él sea el gobernador. Claro, es bien peligroso para él, él está en una posición donde cada vez que le preguntan por un tema polarizante, no, vamos a respetarnos y entonces todo es mellow. No, yo no he visto en la entrevista, ¿quién carajo le cree eso? Ay, por favor, pero la pregunta que te tengo, volviendo a los resultados de tu primera elección, lo de Manuel Sidera, ¿tú crees que fue una estrategia para debilitar tú o cómo tú lo ves? cuando yo estuve corriendo como candidata independiente para mí era importante que el país no viera a los candidatos independientes como una locura, porque cuando yo me lanzo en marzo, todos los analistas, los analistas empezaron a hablar de que, ah, esto es una loca, ¿cómo se atreve? Candidato independiente es una locura, ya no va a llegar ni a primera base, entonces todo era un análisis de la locura. Yo hago un video haciendo un llamado a que se levanten otros candidatos independientes, surge Valga Arvidor, surge una candidata a la alcaldía de Aguadilla, Maridul de Guzmán, surgieron varios de ese proceso y a la misma vez hizo un esfuerzo de pescar un candidato o candidata a comisaría residente que fuera independiente para yo también venderle al país, mira, tenemos un candidato independiente para el que puedes votar para esa posición. En eso, yo le hago, yo me siento con Manolo Sidra, que me habían recomendado que hablara con él y cuando me siento y le digo, mira Manolo, esto es lo que te interesaría, me dice, te voy a ser honesto, yo en nueve días voy a anunciar que voy a correr a la gobernación y fue un cambio completo de la narrativa cuando Manolo se lanza, todos los mismos que decían que era una locura, oh, pero que idea de esta novela de Manolo, un empresario, candidatura independiente, pero aquí se le dice corrida, yo decía, ¿dónde esta gente lleva los últimos nueve meses? Pero Manolo, la narrativa era tan distinta, el análisis cuando se trataba de Manolo Sidra y en ese entonces, de verdad, yo nunca podría decir categóricamente que Manolo está ahí como una estrategia del PNP, él está ahora fungiendo como secretario de Desarrollo Económico, siempre me ha hablado de frente, bueno o malo me lo ha dicho en la cara, que como te dije, yo aprecio la verdad y la verdad es que yo no soy una persona de prestarme para teorías de conspiración, porque conmigo lo han hecho, la gente tiene 70 teorías de conspiración, yo creo que simplemente un levantamiento de candidatos, personas de todas las ideologías que se tiraron a buscar cambiar país de diferentes espacios, que si hubo una cantidad de votos que no se dieron y yo en su momento se lo dije a Manolo, porque yo quería que el país tuviera la oportunidad de ganar, así que yo me siento con él y le digo Manolo, vamos a hacer una encuesta, el que esté adelante, que se quede, el otro que se retire y apoya al otro, y esa era mi propuesta, vamos a hacer una encuesta, si tú estás adelante yo me quito y te apoyo, pues no quiso, y eso lo vamos a ver en la conversación, en la política lamentablemente Manolo, el protagonismo nos tiene donde estamos, porque no hay un desprendimiento de decir, tú sabes que yo no tengo que ser la que corra para la posición, con tal de que nos unamos y lleguemos más lejos. ¿Tú crees en las segundas rondas? ¿En la segunda vuelta? En la segunda vuelta, sí, porque yo creo full en eso, yo no creo que nadie deba gobernar ningún país o presidir ningún país con 50% o más, 51% o más, porque la realidad es que eso no tiene sentido. Quiero gobernar con 50% o menos, que alguien gobierne un país que no creen que... No, no, de repente, ¿cómo Pierluisi está gobernando? Con 33%, de cada 10 personas solamente 3 personas lo quieren. Está gobernando cagado, está gobernando con nervios, ya tu cara no te ayuda, ya tu cara no te ayuda, entonces tú le añades... Ni tu baile, ni tu baile. Ni tu baile, que parece que... Que desayuno varilla. Es una cosa, pero wow, wow, qué terrible, 33%, entonces, es terrible, vamos a una segunda vuelta, una segunda ronda. Claro, pero el problema es que... Es que no hay voluntad en este país, no hay voluntad. Es una voluntad del gansería, porque lo único que podría... Quienes únicos podrían cambiar la ley, para que haya segunda vuelta, son los mismos que se afectan con la segunda vuelta. Los tramposos estos... Así es que la única forma de llegar a una segunda vuelta es ganarle a los tramposos estos con sus propias reglas, porque ellos no van a cambiar la regla para darle oportunidad de que algo distinto pase, y eso tenemos que entenderlo. Si funcionan los sistemas democráticos, los que se eligieron son los que tienen la capacidad de cambiar la ley, y la ley no va a cambiar hasta que elijamos personas distintas, y la forma de elegir las personas no va a cambiar hasta que hayan otras personas allí, como único pasa es ganándole con sus propias reglas. A mí, eh... Del uno al diez, ¿qué tan mierda es Pierre Luis sin gobernando? Diez siendo más mierda, uno siendo menos mierda. ¿Cuál es la escala? Para saber siempre que lo hago correctamente. Diez es más mierda, uno siendo menos mierda, correcto. Tú le diste bien. Yo le daría un ocho. Sí. Siempre hay espacio para cagar la mano. ¡Ay, puñeta! ¡Ay, puñeta! ¡Ay, puñeta! Ok. Cuando... Y quiero explicarle los ocho, porque va... Esto tú sabes cómo es la gente. Claro. ¡Ah, cómo eres tú! Es de las sillas amarillas cualquiera. Claro. Primero, él ha tenido una oportunidad histórica. El gobernador con la mayor asignación de fondos. Tiene una cantidad histórica para asfaltar todas las carreteras del país. Una cantidad histórica para poner fibra óptica en todo el país. Una cantidad... El presupuesto de educación ahora mismo es el presupuesto de educación más grande de todo el mundo con relación al Producto Nacional Bruto. O sea, tenemos el presupuesto de educación más grande del planeta con relación a lo que producimos. Puerto Rico tiene fondos suficientes para haber construido un país nuevo y esa oportunidad la tuvo Pierre Luis sin las manos. ¿Y qué hemos visto? Un montón de letreros, un montón de conos anaranjados, pero las escuelas están en su peor momento. Los hospitales, vaya a cualquier hospital, la gente en los pasillos, no hay especialistas. El sistema de retiro colapsó, el sistema de salud colapsó. Estamos en un retroceso bien marcado. La violencia en las calles. A mí no... Todos los días él dice, no, el sistema de energía es robusto. A mí todos los días se me va la luz. La seguridad está impecable. Matan gente a plena luz del día en la Valdorioti de Castro. Nenas de 13 años que aparecen ultimadas a balazos. Todas las semanas llegan a una nena de 13 años violada a nuestros hospitales. Tú sabes, el país está en un retroceso bien marcado. Cuando no es un problema de fondos, no es un problema de recursos. Es un problema de voluntad y es un problema de competencias. Mucha gente mediocre administrando un montón de dinero. 100% de acuerdo contigo. Por lo regular en las entrevistas no lo hago cobro a la persona que estoy entrevistando, pero tengo que estar 100% de acuerdo porque esto me apasiona demasiado. Yo amo Puerto Rico demasiado. Ver los baratos me molesta muchísimo. Ver el crimen, ver los hospitales. Y ver específicamente lo que te llevó a tu candidatura independiente que es la educación. Obviamente, yo no tengo los conocimientos profundos como lo más seguro lo tienes tú, pero a mí me basta solamente con saber que Puerto Rico tiene los fondos suficientes para ser un país elite, para reconstrucción completa, para que tener unos grandes hospitales, para tener las mejores escuelas, para tener la mejor educación, para tener la mejor seguridad, para tener la mejor salud, para tener todo bien al día. Y sí, 100% de acuerdo. Tenemos suficiente para hacer un modelo para todo Centroamérica y Sudamérica. Puerto Rico puede convertirse en el proyecto piloto de transición a la energía renovable, de un mejor sistema educativo, porque para colmo nuestra población es tan reducida en un archipiélago que los tenemos a todos ahí, básicamente presos en este pedazo de tierra y las islas municipios, que ni hablar de eso porque lo que da es pena lo que está pasando en las islas municipios de Vieques y Culebra, pero no hay voluntad, no hay visión. ¿Cómo con tanto dinero todavía? Puerto Rico no tiene un plan de desarrollo económico, no hay un plan educativo, no tenemos secretaria de educación en propiedad. Le diste un ocho pie a Luis y de lo mierda, que siempre hay una oportunidad más de cagarla, yo te pregunto los dos puntos, ¿por qué? Porque siempre hay oportunidades que sea peor, por ejemplo, ahora mismo, nos azota un huracán, el contrato que le dieron a Luma permite que Luma recoja sus maletas y se vaya y nos deje con todo el sistema eléctrico en el piso. Lo que está ocurriendo en la otorgación de contratos durante periodos de emergencia es pura corrupción. Así que yo espero que Puerto Rico no tenga que pasar por otro fenómeno atmosférico como los que vivimos en Irme María, pero la devastación va a ser peor, va a ser peor porque la electricidad es necesaria para la supervivencia de la gente y el sistema energético en Puerto Rico es cuando peor está. A mí me da mucho miedo lo que podría pasar en Puerto Rico en caso de un huracán y por eso digo que hay oportunidades de cagarla más porque pueden darse situaciones de emergencia en Puerto Rico donde no se tengan las herramientas y muera mucha gente y eso para mí sí es en efecto. El que se pierda la vida es cagarla más. El que se pierda la vida no tiene que ser necesariamente físicamente o la integridad física de la gente. Lo que está pasando hoy en educación, mano, esas vidas se están perdiendo porque a esos chamacos les estamos negando las oportunidades de futuro. lo que está pasando con nuestra juventud se están matando y nadie está hablando de eso. En los últimos cuatro años 1.769 jóvenes entre 18 y 30 años los han matado. 1.769 jóvenes de 18 a 30 años en su edad productiva. Sí, lo que pasa es que específicamente lo de los jóvenes yo recuerdo cuando yo era joven, niño, todas las grandes incluso en aquel momento habían quejas habiendo oportunidades. Los jóvenes tenían más alternativas antes, los talleres que habían en los mismos residenciales públicos había teatro, había arte, escuelas vocacionales, artes industriales. Sí, había de todo. Yo me acuerdo había las clases de teatro, habían tantas cosas que esos todos lo han quitado. Deporte. En todas las residencias, yo me acuerdo los intramurales, uno jugar con todas las otras comunidades, baloncesto, pelota, todo se ha ido perdiendo. Entonces de repente tú me vienes a decir a mí hay gente que se crea un entorno complicado y entonces contra que te estás creando un entorno complicado tú no me das alternativas como gobierno para realmente buscar otras alternativas yo misma como adolescente. Ok, chévere. Porque hay un montón de, no me hables de residenciales públicos porque hay gente buena que ha salido de residenciales públicos, muñeta. Y tienes criminales que salen de las urbanizaciones. no me hables de esa mierda. No es un tema de acceso de estatus social. No, no, no. Es un tema de acceso a oportunidades y en el caso de nuestra juventud también las redes sociales han cambiado todo. Tienes ahora un culto a las marcas, a los lujos, a los carros, a las mansiones, pero ningún chamaco que te salga de Guánica, de una escuela en la que llevan seis años sin dar clases, va a tener acceso a eso que tanto añora, a eso que se ha creado como la fórmula del éxito de todos los cantantes que te venden mira mi cadena, esto voy a darle 500 mil pesos y como yo logro eso, aquí no me enseñaron ni a sumar en la escuela. Como único lo hago es con la vida del narcotráfico. La única oportunidad hoy en Puerto Rico que le da el rendimiento a nuestros jóvenes para poder tener esa vida que le vende el internet es el narcotráfico y se están matando y los que no se matan acaban en la cárcel y después de la cárcel no vuelven a conseguir un trabajo en su vida, o sea que es un círculo vicioso y aquí hablamos de que es pérdida poblacional. Sin juventud no levantamos este país porque el porcentaje demográfico mayor son adultos mayores de 65 años. Tenemos que lograr que los jóvenes se queden, que los jóvenes tengan oportunidades y que los jóvenes que se fueron regresen porque si no en 10 años ¿quién levanta este país? No hay país que salvar. Específicamente en lo de los jóvenes, tú tienes una hija adolescente, yo tengo un hijo adolescente, Paula también es adolescente y es complicado porque sí, hay muchos chamacos que sí, la única manera de sustentar y poder realmente pagarse los lujos que te venden internet es el narcotráfico. Pero en el caso de nosotros que pues sí, mi hijo no está en el narcotráfico ni en esa mierda ni nada por el estilo, pero como quiera muchas veces quisiera esa vida. ¿Cómo tú trabajas eso? Porque seguramente también las redes sociales le debe afectar a tu hija. Ella no está en las redes sociales. ¿Cero redes sociales? Cero redes sociales. Brutal. ¿Y ella te hace coro con eso o no tiene problema? Me ha hecho coro con eso, no he tenido problema. No he tenido problema. ¿Y qué edad tiene tu hija ya? Trece. Sí, también. Trece. Guau, que sea bien grande. Sí, acaba de cumplir trece, ¿no? Es más alta que yo. Sí. Es que bien alta. Parece como de quince, dieciséis años. Sí, no. Brutal. Pero tiene trece y no tiene acceso a redes sociales. Ella se entera de cosas por sus amigos. Yo tengo, ¿verdad? Una política con ella, por ejemplo, yo no publico cosas sin que ella las vea si son de ella. Valentina, voy a poner esta foto. Te gusta. Porque a veces, porque lo menos que yo quiero es, ella a veces me dice, fulano vio tus redes sociales. Y yo voy a bloquear ese nene. Tú sabes. Pero, pero ella no tiene acceso a las redes. Sí, es bien difícil. Primero, la cuestión de la crianza en estos momentos es en diferentes temas muy puntuales. El tema de la sexualidad, el tema de las drogas, son temas que yo he tenido que abordar con ella porque aunque la gente allá afuera lo quiera ver o no, lo quieran hablar o no, son temas de los que ya doce y trece años los están hablando y están teniendo unas experiencias que si uno no les habla en la casa, lo van a aprender afuera. Y en los parties, ella llega a los parties y me dice, ah, pues mamá, estaba en este party, estaba repartiendo gómito de cannabis que le cogieron a un papá y en este otro pusieron unas pastillas en un jugo y en este otro. Uno tiene que tener todo el tiempo esa comunicación para evitar tragedias y cosas. yo he querido tener una comunicación bien abierta con ella pero de que es un reto, es un reto. Es verdadero challenge, por ejemplo, incluso en los mismos colegios católicos están todos fuera de control porque los estudiantes no van a acordar con la filosofía del colegio y entonces el colegio parece que pierde el control también completamente y como que no hace nada. O sea, estos chamaquitos se meten, fuman marihuana y se meten... Tienen la cuestión del vaping que están todas las escuelas tratando de... Pero volvemos, el tema de raíz no es la cuestión punitiva, no es castigar, es la cuestión prevenida a través de la educación. ¿Sabes? Y eso no lo estamos haciendo porque no quieren tocar esos temas, son un tabú. No quieren que las escuelas salgan de drogas, no quieren que las escuelas salgan de sexo, pero tienes nenas llegando de 13 años embarazadas a los hospitales. Complicado. Bien complicado. Vamos a mirar cuando te tiras como candidato independiente, perdiste, llegaste al número 3, pero para mí hiciste un... para mí es un triunfo y sí, estoy 100% de acuerdo contigo que tu candidatura le abrió la mente a mucha gente en Puerto Rico, de que sí, que si se construye algo con... algo decente, algo donde se le hable claro al país, el país lo va a tomar en consideración y a mí eso me... me llena de esperanza de que por fin podamos ver otros cascos. O sea, yo no puedo... la gente tiene que entender que somos culpables de cierta manera de lo que pasa. ¿Lo somos? Somos siempre... Es más... Somos cómplices de lo que pasa. Somos cómplices y yo le digo a la doñita que está viendo este podcast, yo le digo a las personas que... Oye, no te sientas mal, yo he votado por los partidos tradicionales. Yo he votado por el gobernador que ha ganado. Todos hemos votado por los partidos tradicionales. Y los defendía. Pero de repente cuando tú analizas la estupidez, la estupidez humana es tratar la política como si fuera un deporte, como si fuera de repente los Celtics contra los Lakers, como si fueran los Yankees contra los Red Sox. Cabrón, no. Estamos hablando caballo de los signos vitales de un país, del pulmón del país. Estamos hablando de que estas bestias que están manejando el país no... Escucha lo que yo te estoy diciendo y te lo voy a decir con calma antes que yo me encabrono porque yo me encabrono y me encojono pero full. Ya me jodí. Tienes que entender que nosotros hemos tenido los fondos más grandes de la historia para reconstruir una isla y estos morones no han tenido la capacidad de poder hacer un plan de futuro y lo que hacen es remendando todo el tiempo. Incluso hay que devolver fondos federales porque estos morones no saben cómo realmente reconstruir el país y por eso es la gente que tú sigues votando por eso es la gente que tú defiendes cuando yo los ataco y le como el culo y tú te vas a las redes sociales a defenderlo a capa y espada y muchas veces tú estás en Orlando estás en Washington donde puñeta tú estés viviendo atacándome a mí al tipo que se quedó en la isla y que decidió hacer su vida aquí. No cabrón, no. Porque al final del día cuando yo decido hablar por este micrófono es por la gente porque yo siempre le digo a la gente Alexandra que yo lo hago por la gente porque a mí me va cabrón. A mí me va bien. Yo con callarme tengo pero a mí no me da la gana porque yo veo un papá desesperado en una escuela esperando los recursos porque tiene un hijo de condiciones especiales y no tiene la maestra y yo digo pero si están los fondos. Entonces veo una camada de maestros largándose para Estados Unidos porque allá están los recursos pero aquí están. Lo que pasa es que no los saben dirigir y yo me encabrono me encabrono porque tenemos los fondos no tenemos personas en los diferentes puestos con la capacidad y lamentablemente la estructura gubernamental de Puerto Rico es una estructura para robar. Para robar. Es una estructura batatera también. Es una estructura para sembrar al que ayudó en la campaña y los trabajos de campaña no deben ser premiados con trabajos que inciden sobre nuestra vida todos los días y eso es lo que acabamos de entender. Dentro del fanatismo político dijiste el ejemplo de los deportes pero la cuestión política es como casi un culto a alguna figura. La gente defiende a capa y espada defiende lo indefendible y lo más triste es verles defender a su verdugo ver personas mayores defendiendo al que les recortó el retiro. Estás defendiendo al que está tomando decisiones en tu contra. Tú sabes es como el árbol defender el hacha. Es ridículo. Y da pena. Yo he visto viejitos bueno en mi campaña yo vi viejitos que se me acercaron llorando y me dijeron yo te voy a dar el voto llorando pero me siento que estoy traicionando al Partido Popular. Para que te duela un nivel de llorar. Eso fue un señor en la plaza de Cagua y yo me sentí como que es que a ellos les duele y también es que votar aquí casi es cultural es hereditario. Mis papás eran populares y los niños crecen a los tres años con una bandera de la pava en la mano fuego popular y que viva la palma y tú te programas con eso y sin pensar vas y ponen la X donde tu familia te enseñó a poner la X y votas por toda la gente que hay bajo esa X. Mira los partidos son cosas abstractas están hechas de gente de carne y hueso gente que se equivoca gente buena gente mala hay buenos populares hay malos populares hay buenos PNP malos PNP hay de todo pero entonces en la medida en que tú pones una X bajo un logo y escoges a todo el tumulto de gente allá abajo vas a escoger gente buena y gente mala porque no nos movemos en un sistema donde votemos por las capacidades de la gente porque hay que leer mira ahora con los podcast no hay que ni leer tanto se podría hacer un resumen de cada plataforma educación que dice cada uno ta 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 tú sabes así como tenemos que coger un examen para guiar porque no nos hacen coger un examen para votar o porque no nos hacen tener unos conocimientos mínimos para coger a nuestro o alguna otra medida que nos permita que la gente llegue de forma informada porque ahora te voy a decir otra cosa con la inteligencia artificial la política va a cambiar por completo porque vas a poder coger un candidato y hacer un video de él diciendo en mil cosas ahora mismo a mí todavía me lo hacen con memes yo tengo gente que coloca en las memes que dice mira lo que dijo Lugaro y en mi foto con una cita inventada al lado como los de Will Smith que dicen que dijo esto pero nunca lo dijo los de Gandhi los de Gandhi los de Gandhi coño cabrón pero no sabes entonces lo siguen difundiendo y lo que es mentira se convierte en la verdad para la gente y la gente entonces como tú luchas contra la falta de información y la información adecuada tú sabes eso va a ser un reto cuando decides entonces montarle el partido como nace lo de Victoria Ciudadana ¿no? si Victoria Ciudadana como nace y si en esta segunda vuelta realmente tu visión era realmente o sea tienes realmente la esperanza de si ganar en esa ocasión porque ya tienes un partido más estructurado con Victoria Ciudadana la visión es distinta y yo creo que es importante decirlo porque vas a ver que mi forma de mirar las cosas va cambiando y en la política la gente castiga eso porque dicen ah es que es inconsistente no es que yo soy inconsistente es que yo aprendo y yo cambio y yo evoluciono y aprendo de lo que hice como candidato independiente y que me di cuenta como candidato independiente que si quiero llegar más lejos y si quiero lograr más tiene que haber más tiene que haber una mayor cantidad de personas en otros puestos y eso solamente se lograba si yo como candidato independiente hubiese corrido si yo hubiese tenido un partido con los votos que yo tuve como candidato independiente yo hubiese podido entrar dos legisladores en Cámara y dos en Senado si en vez de correr como independiente y hubiese tenido cuatro legisladores a nivel nacional creando política pública fiscalizando a los otros pero como corrí independiente no entré otros jugadores otros jugadores no entraron en base al tener un movimiento completo 27 legisladores a nivel municipal están hoy en 27 municipios de Puerto Rico fiscalizando las legislaturas municipales donde se establecen ordenanzas códigos municipales hay cuatro legisladores a nivel nacional casi había casi teníamos un alcalde en la ciudad capital y dentro de ese proceso se ganó yo no gané como candidata a la gobernación pero ahora tú tienes ahí 31 servidores públicos pensando distinto creando políticas públicas distintas fiscalizando y llevando una información diferente así que no todo es que gana un individuo es como también creamos un aparato mediante el cual otras personas puedan asumir posiciones de liderato y de cambio y esa era la intención con Victoria Ciudadana también Victoria Ciudadana surge de una gran alianza es decir vamos a sentarnos en la mesa un montón de gente bien distinta habíamos estadistas independentistas libres asociacionistas personas bien creyentes personas que no creían había de todo en esa mesa pero teníamos unas cosas en común creíamos en que había que salvar la educación pública la universidad de Puerto Rico que había que mejorar el sistema de salud sabíamos cómo hacer cada una de estas cosas y estábamos de acuerdo en cómo hacerla y dijimos si lo que nos divide es que el estatus vamos a crear un proceso mediante el cual resolvamos el estatus pero más allá de eso vamos a trabajar en lo que nos une y así se forma Victoria Ciudadana con un montón de gente bien diferente de partidos incluso fuimos oponentes en ocasiones pero nos sentamos y llegamos a un acuerdo sobre lo que nos une y sobre eso fue que se trabajó en Victoria Ciudadana estamos claros en que tanto el Partido Popular y específicamente el PNP que tienen esto bastante mangado 100% elaborado o sea un partido no gana sin el resto de la isla muchas veces y esto es mi opinión como yo lo veo desde afuera por ejemplo en el caso de Victoria Ciudadana yo vi que su compañera bien concentrada no sé si me equivoco bien para la metropolitana que horrible yo caminé los 78 pueblos si 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 pero recuerda que estos tipos si supieras que la mayor cantidad de votos los obtuve en San Germán Cabo Rojo Ponce Payamón con una percepción errónea mía si los números como dirían los reggaetoneros los números hablan por si son muy bien pues yo siempre he pensado que las campañas de partidos emergentes de Victoria Ciudadana de la Vida hay que enfocarse también en el centro de la isla o sea en el resto de la isla para poder convencer a toda esta gente que toda la vida han pensado o Popular o PNP pues hermano que puedan tener otra alternativa y a la hora de votar pues a Victoria Ciudadana le fue muy bien en todo Puerto Rico excepto en el área noroeste que de hecho fue dominada por el proyecto de dignidad pues porque es un área más conservadora de sus municipios Areci Utoa o toda esa esquina allá pero pero hubo mucha presencia en el resto de Puerto Rico y como te dije esos números Cabo Rojo un 17 yo tuve un 17.65% en Cabo Rojo Brutal Bayamón un 14.5% en Caguas ¿sabes? nos movimos nos movimos sí es importante que es más difícil llegar a la gente cuando tú no cuentas con el aparato televisivo ni radial que que nosotros no teníamos acceso a esos medios a menos que nos invitasen a entrevistas porque no había presupuesto porque los otros partidos usan el fondo electoral y el fondo especial Victoria Ciudadana renunció a esos fondos yo como candidata independiente renuncié a esos fondos porque pues mano puede parecer un tiro en el pie no sea un tiro en el pie porque los otros lo cogieron Enrique cogió 10 millones para hacer campaña de fondos públicos pero el problema es que como yo le digo a la gente que no hay dinero para servicios de educación especial pero hay dinero para un pasquín como le digo que no hay dinero para servicios de salud pero hay dinero para mandar a hacer las tarjetas del hotel conquistador con la cara de Ricardo Rosselló Sí, porque la gente no entiende que el dinero de esto no se puede sacar para esto eso la gente no lo entiende nunca lo va a entender o sea, yo lo entiendo pero lo entiendo porque Hay un gran pote de dinero que tiene el país y si lo usa para unas cosas lo deja de usar para otras que son urgentes y para mí no soy creyente pero digo yo era ante los ojos de Dios que gastemos millones en campañas cuando hay tanta pobreza en tantos municipios en Yauco todavía hay gente viviendo sin piso sin techo tú sabes en tierra literalmente en tierra tú vas a Ciénaga en Yauco hay 26 familias allí viviendo y la realidad es que bueno, viviéndonos sobreviviendo entonces pues mano hay un despilfarro hay una falta de prioridades y yo creo que como político uno tiene que también ser un modelo y decir no mano puede que me estoy dando un tiro en el pie pero uno tiene que modelar una conducta ¿a cuál país yo aspiro? pues yo aspiro a un país donde la mejor publicidad de un político sea el trabajo bien hecho tú no tienes que gastar tanto en publicidad si tú haces tu trabajo Lugaro obviamente los resultados están ahí de lo que ocurrió en las pasadas elecciones tenemos un gobierno compartido pero en estos días hemos visto que te retiras del partido y lo voy a preguntar con mucho respeto porque no esto no es una entrevista de un programa de chisme ni nada por el estilo y aunque mucha gente me cataloga como chismoso no lo soy simplemente comento de noticias es que están ya plasmadas en un periódico y pues doy mi opinión porque para eso me pagan muy bien zumba obviamente de mamá no es natalera tu compañero fue tu compañero no tan solo de partido sino fue tu pareja continuó siendo mi compañero la cocrianza de nuestra hija muy bien claro y eso se ve claramente pero tú nunca anunciaste separación uno te voy a preguntar por qué cómo tú manejas tus cosas porque públicamente eran parejas eran parejas y si obviamente pues es el papá de la nena es el tipo que está ahí y lo hemos visto en los cumpleaños hemos visto fotos juntos me parece genial que eso sigue ocurriendo obviamente pues están separados tiene que ver el hecho de que ya tú no estás con él el hecho de que te desligas completamente de la política o ya es una cosa de que te entiendes que ya tu futuro político terminó o sea ya primero fue una pregunta compuesta me preguntaste primero me dijiste como que por qué no anunciaste yo la verdad es que ese tema de de las relaciones de pareja anunciar que uno se deja y respeto a todo el que lo anuncia bueno yo lo hice yo por eso te lo digo pero no pero yo lo tuve que hacer y te voy a explicar por qué esto soy yo no sé cómo tú lo veas y vamos a conversar yo lo hice porque ya yo llevaba un tiempo separado cuando la gente se entera de que yo estoy separado ya yo llevaba un tiempo separado y yo estoy ya viéndome en la calle solo todo el tiempo y tienes miedo que te vean solo o con alguien y después digan y entonces entres a la defensiva tenés que dar explicaciones entonces es peor entonces es peor porque no me lo van a creer y eso por quien soy yo por lo que vamos a anunciar esto lo consulté y pues vamos a hacerlo y lo hicimos y así por eso lo hice no es que yo le tenga que dar explicaciones a nadie pero por eso lo hicimos entiende y por eso lo hemos tratado de la manera que lo hemos tratado en tu caso yo no sé si tu filosofía es igual que la mía o obviamente no creo que tu figura la traten igual por ejemplo como me tratan a mí no sé quizás me traten peor ¿tú crees? claro me pueden apedrear en la plaza pública bueno viva mira honestamente lo consideré en un momento dado si era oportuno publicar algo algún tipo de mensaje yo dije yo no soy J-Lo tú sabes yo tengo que estar diciéndole a la gente como si tuviera una pareja de esto de hola en español y decir quiero decirles que nuestra relación ha culminado pues la verdad es que no me sentía en la de sentía que cosa más rara no decirle al país como que tengo las grandes noticias pues dije no tú sabes en mi vida se enterarán y así las cosas pues nunca anunciamos absolutamente nada como que ahora íbamos a continuar trabajando juntos en la crianza de Valentina y pues la verdad es que no senté esa necesidad de anunciarlo más allá de eso no tiene que ver mi separación mi distanciamiento con Víctora Ciudadana yo hace tres años me retiré de la política electoral la política electoral y fue una cosa que la gente no tiene idea de lo duro que fue y no cambió una sola cosa pero fue bien dura la política electoral primero por la mentira porque todos estos partidos oponentes se nutren de la desinformación y aunque uno no le debe nada a nadie aunque uno no necesita validación de nadie se siente horrible uno entrar y leer un montón de cosas falsas de uno y uno está a cierto punto sentir una necesidad como ser humano de explicar y decir mano esto no es verdad esto no es verdad esto no es verdad y de momento tú dices que yo no puedo vivir la vida dando explicaciones porque como quiera el odio es tal y es un odio que es producto de ese fanatismo yo no puedo vivir dando explicaciones yo tengo que estar feliz y en paz con lo que yo soy y con lo que yo hago y el que decidió hablar sin informarse el que decidió mentir allá es él entonces eso llegó a tocar a mi familia llegó a tocar a mi hija económicamente me hizo canto porque yo perdí todo en el proceso tuve a punto de perder mi casa yo perdí mi carro yo perdí todo ¿cuánto perdiste el lugar? yo perdí todo yo me tuve que mudar de mi casa para no perder mi casa porque esa era la otra los otros candidatos les dan dinero mientras están en campaña ¿cuánto dinero gastaste tuyo, tuyo, tuyo para la campaña? yo gasto lo que tienen en mi ahorro como 38 mil dólares y no sé ¿verdad? para el que lo escucha por ahí no dice pero en ese momento yo tuve que dejar perdí mi carro el banco se quedó con el carro para no perder mi casa lo que hice fue que la alquilé la alquilé por un poco más de lo que yo le pagaba al banco y con eso del alquiler sacaba para pagarme un apartamento así que me fui a un apartamentito literalmente una caja de fósforo donde nos metimos ahí Manuel Valentín y yo y ahí bregamos él alquiló también su apartamento por lo mismo porque hay que estar 24 horas trabajando en campaña y tú no tienes para tener un trabajo donde ganes dinero y y sabes lo que es tú llegar a tu casa después de abrir a tres pueblos de la isla y llegar y encontrarte con que te cortaron la luz con que tienes todas las carnes derretidas en la nevera una peste a carne podrida sangre y uno decir mano yo no voy a limpiar hasta ahora yo me voy a acostar yo no puedo más y sentirte miserable y decir mano vale la pena todo esto tú sabes y al otro voy a levantarte con ganas y decir sí mano vale la pena tú sabes baja la pena hay que seguir y y cuando yo me cuando termina el ciclo de 2020 yo me siento a mirar los resultados y los resultados no la parte numérica nada más ver la percepción de la gente cómo se comporta el votante yo dije mano hay un trabajo que hay que hacer que no es electoral para cambiar los resultados electorales hay un trabajo de educación y de información que hay que hacer porque los números no se llega a los números hasta tanto un porcentaje de la población esté educado para hacer algo distinto y no lo estamos haciendo ese trabajo no lo estamos haciendo entonces tienes todos los medios dominados por un analista PNP o un analista popular todos los días con el taquititaki tiene AM todos los días con el taquititaki tiene las noticias en el otro canal en lo otro y eso es lo único que se lleva el elector que vota que es el mayor de 65 años claro entonces cómo consigues que el joven salga también y que es el que pueda hacer la diferencia y yo creo que hay un trabajo que hacer en otros espacios y a eso es que me estoy dedicando hacer un trabajo en otros espacios desde la educación desde la información desde llevar el contenido digerido de una forma distinta a veces yo veía a la gente debatiendo públicamente sobre un tema mano yo digo mano esta es una oportunidad perfecta para que el departamento de justicia haga una cápsula y explique cómo funcionan los juicios criminales cuál es el orden cuándo tú estás asistido por un abogado cuándo hay un derecho a la libertad bajo fianza porque la gente dispara la baqueta en todos los casos que estamos viendo y tú ves los comentarios yo los veo en tu página y yo me siento a leerlos y digo sí que veo que comentas también claro te gusta yo llego ahí le vuelco el avíspero chequeamos me fui este pero pero y en estos momentos me estoy dedicando a otras cosas además de que tengo un sentido de la vida bien distinto a lo que quiero hacer y yo creo que mucha gente quiere vivir a través de uno y te dicen tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro o sea esta es la única vida que yo tengo tú no vas a irte allí a la tumba por mí yo quiero mi hija probablemente me quedan que cinco años con ella de calidad lo voy a pasar haciendo campaña campaña yo llegaba yo me iba a las cinco de la mañana en mi casa y llegaba a verla dormida o sea yo veía a mi hija dormida por la mañana y por la noche yo no podía hablar con ella o por el teléfono durante el día y mano me la estaba perdiendo y sabes yo he optado por unas cosas que en mi vida le dan valor y que se van a quedar conmigo y habrá tiempo para otras cosas ¿cuál fue el ataque más duro que realmente te dolió? o sea de todas las cosas que han pasado en contra tuya ¿cuál ha sido el más duro? para mí lo Cobo y la presentación de imágenes de Valentina para mí eso porque es una niña y una niña que estaba jugando con su papá en la playa en traje de baño y tenemos cien mil fotos de ese día brincando saltando corriendo y que tú utilices eso para ponerle una cosa negra a la nena en sus partes para decir sexualizar eso insinuar cosas de su relación con su papá ¿sabes? que mi hija vea esas cosas que se entere por los amiguitos del salón ¿sabes? eso es una barbaridad yo me acuerdo cuando arrestaron a mi ex esposo que los niños en el salón le dijeron Valentina arrestaron a tu papá Valentina llegó al carro de ese día de la escuela diciéndome pensando que habían arrestado a Manuel porque los niños le dijeron arrestaron a tu papá y tú sabes y y mano sabes que una niña tenga que pagar por las decisiones de uno yo estoy dispuesta a coger todos los cantazos de mis decisiones todos toditos pero pero a mi hija que no la toque o sea que ella no tomó esa decisión así que fue lo más duro fue eso entre Cobo y tú no había ocurrido antes otra cosa que 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 llevó a esto o sea mira yo te voy ¿verdad? y y no lo voy a a excluir yo creo que la forma que yo escuchaba a Cobo hablar de mí y la forma las expresiones que hacía de unos temas y ¿verdad? pura especulación porque no tengo prueba de esto pero a mi se me parece exactamente a la forma de hablar de Sig Soyer honestamente yo siempre sentí que todos esos ataques hay una tesis de maestría de un estudiante de comunicaciones que es toda analizando la construcción de carácter de Cobo sentados en sus programas los cuatro meses previos a las elecciones Cobo todos los días me dedicaba entre 15 y 40 minutos del programa cuando tú ves cuando yo leí esa tesis me sentí tan triste todo era esto es una mala madre teca, tatea comunista lo que quiere es verlos comiendo de la basura que odia a los viejos que hizo esto unas barbaridades y todo el tiempo y bueno yo de cierta manera siempre lo vi que esa fue la raíz yo siempre en el tipo de Cobo no me conocía así que pensé que estaba motivado por eso wow honestamente entrar a la política es sucio y te digo yo que yo no estoy en la política pero muchas veces he comentado de ella y sé lo que son capaces de hacer por el poder por ganar y la gente y vuelvo a la gente se lo enseñamos le enseñamos las pruebas y la gente sigue ciega no vidente no vidente y yo no estoy diciendo que tú eras la salvación de Puerto Rico pero estoy diciendo que hay que darle ya turnos al bate a otras personas que tienen las mismas ganas y la misma hambre o sea no podemos tener resultados distintos por las mismas batatas viejas que están ahí yo honestamente no sé cómo alguien puede pensar que las mismas personas que nos han fallado durante tantos años son las personas que son la alternativa del cambio yo creo que también cuando dices yo creo que hay que movernos de la imagen de que una persona va a salvar el país esto no se trata de una persona esto se trata de un colectivo yo creo que lo primero que el pueblo tiene que entender es que y suena bien trillado esto de que solo el pueblo salva al pueblo pero vámonos a los momentos más críticos del país cuando María cuando María en lo que antes que llegaran las autoridades cuando tú llegabas a las comunidades de momento veías mira que ya no hay árboles en la calle le preguntabas a los vecinos a nosotros mismos movimos esto nosotros ayudamos al señor nosotros y la gente decía no es que no ha llegado estamos hemos estado esperando porque llega tal agencia o lo otro y yo le dije pero es que esto ustedes son por los que estaban esperando nosotros somos por los que estamos esperando nosotros nos hemos quedado dormidos somos un pueblo bien dormido nos distraemos con el aire pasa cualquier tontería en el país y nos distraemos y mientras nos distraemos nos roban el dinero nos roban las oportunidades se nos va el país yo a veces me siento yo digo todo el mundo lo verá a mí a veces me da una tristeza por Puerto Rico te veo una tristeza a un punto de que yo a veces lloro cuando veo situaciones del país porque para mí es bien importante porque yo amo mi país y yo lo quiero ver bien y mi mamá me quiero quedar y quiero que Valentina viva aquí y veo que estamos en un retroceso y siento que los demás no se dan cuenta y lo veo bien marcado y digo mano en 5 a 10 años Puerto Rico va a ser un país con una desigualdad tan grande van a ser gente bien bien rica y gente bien bien pobre y ya lo estamos viendo lo estamos viendo en nuestras caras en nuestras narices como todo haciendo leyes para los billetes todo pasa en nuestra cara y clavándose al local todo el tiempo todo se destruye en nuestras caras mira el pueblo de Río Piedra cuando yo voy al pueblo de Río Piedra y yo recuerdo mis tiempos de nena de crecer allí eso era que parecía la fiesta de la calle San Sebastián todos los días tantos negocios tú hoy vas y lo que falta es la bola de paja eso tú sabes y eso pasó frente a nuestras narices dejamos un pueblo completo desaparecer y lo mismo ha pasado en todos los cascos urbanos del país frente a nuestras narices así que nosotros mismos vemos nuestros sistemas colapsados lo estamos viendo en salud y no estamos haciendo nada estamos viendo a los jóvenes irse no estamos haciendo nada sabes siempre esperamos que la crisis nos toca la puerta y después nos lamentamos de lo que perdimos lo peor del caso es que mucha gente que piensa que Jennifer González por ejemplo es la salvación de este país o sea que yo estaba yo tuve un podcast recientemente con mi hijo y estoy utilizando el recurso del podcast para tener conversaciones con él fuera de lo que es adolescente el podcast se llama Una hora con Ocean es para ver realmente que él tiene en la mente y cómo él ve la vida dentro de sus 18 años y dentro de ese tema empezamos a hablar de cómo él ve o sea a Puerto Rico está bien enajenado completamente y cuando empezamos a hablar de Jennifer González el único que se acuerda es que estaba sentada en un canal claro que duro pero se empezó a reír porque no sabe guiarlo y no sabe bajarle el canal entonces esas son las estupideces que realmente nos analizamos y los chamaquitos están en esa vuelta ¿entiendes? son los chamaquitos que van a votar porque ya tiene edad para votar estas elecciones que vienen por ahí es su primera elección y yo le digo Ocean tú tienes en las manos de votar por alguien y tú no sabes hay que leer hay que buscar y así es el ejemplo de muchos chamacos pero no te vayas con los chamacos nada más de las señoras mayores que se acuerdan de los pantalocitos cortos de Rosselló Padre claro claro que sí claro que sí el pipí marcado entonces ¿qué pasa? la realidad la realidad del caso es esa vemos a Jennifer González que estratégicamente utiliza un canal oye yo te digo una cosa este y toda la cosa o sea todo es estratégico todo es estratégico y la realidad del caso es que yo pienso que va a ganar entonces de repente esta es la salvación realmente que nosotros tenemos o sea seguimos en el mismo círculo vicioso vendiendo gente cool para que lleguen al poder están cuatro años se van y nos dieron el país destrozados y que ni siquiera les exigimos más la elección se convierte en un chiqui chija de anuncios de rally en motoras y esquito a la cosa pero mano ¿dónde está pedirle quién va a ser tu secretario de educación? ¿quién va a ser tu secretario de justicia? ahora mismo algo que no se está hablando pronto se van a nombrar vamos a estar en posición casi de nombrar tres jueces del tribunal supremo tribunal cambia la vida de las personas entonces estás viendo un crecimiento de un sector bien conservador en Puerto Rico y y la realidad es que si no empezamos uno a buscar que la juventud se inscriba hay un trabajo de hormiga que hay que hacer que la juventud se inscriba un trabajo de información que hay que hacer la información tiene que estar allá afuera y más allá de eso un trabajo de exigir como pueblo otras cosas yo no quiero un debate donde un candidato tiene 30 segundos para decirme cuál es su propuesta de desarrollo económico cada vez que yo escucho a la gente quejarse de lo de la energía eléctrica y dicen no me ha subido la luz ocho veces nos ha subido la luz ocho veces cuando hubo el debate de energía eléctrica Pierluisi dijo tranquilamente lo que iba a pasar todo lo que ha pasado él lo dijo él lo dijo y yo estuve allí y le dije como usted me va a decir esto y lo otro pero la gente votó por eso así que no era un secreto que la luz la iban a subir no era un secreto que el sistema iba a ser una basura pero ha estado ahí la información y la gente no tiene acceso a ella es terrible tú crees en la en el junte entre Victoria Ciudadana y el PIB tú crees en eso o sea yo creo en todo tipo de alianzas yo creo en todo tipo de alianzas y más allá del junte de PIB y Victoria Ciudadana yo creo que más sectores se tienen que unir hay mucho miedo a la política la política se ha demonizado mucho la gente ya dice pues mano yo odio la política tú vas a los sitios y la gente dice yo no quiero saber de política no me hablo de política o la gente se excusa a mí no me gusta cuando comparten cosas mías la gente pone a mí no me gusta hablar de política pero estoy compartiendo esto como si la política fuera mala la política es la sana administración de la sociedad debería ser lo que nos guste lo que no nos gusta es la politiquería y el problema es que como no se quiere hablar de política no nos educamos sobre el tema y la gente artista no quieren asumir posturas políticas porque miedo de que su audiencia te fuiste con esto o con el otro en Estados Unidos tú ves a todos los artistas en horas de elecciones lo hacen campañas completas vota por este porque hay una pero es que hay más gente también allá o sea acá aunque yo lo hice yo endocé a a Dios mío a del Mao yo voté por el Mao no tengo problema no muy bien yo pensaba que tú dijiste yo también pero cómo haces si tú estás en la arena yo voté por el Mao yo voté por el Mao porque y pero entendía que era la mejor alternativa y con mucho respeto que te tengo tú de frente esa es mi opinión y mi criterio en aquel momento y lo oí y lo dije y sentía que si yo lo decía pues la gente mano iba a despertar de cierta manera y si querían votar por ti que votaran pero yo lo que quiero es que la gente vote por otra cosa y que entiendan y no necesariamente cuidado que otra cosa podemos ir de Guatemala a Guatapeor pero que leamos que busquemos la gente que es que busquemos mentes nuevas cerebros nuevos porque ay Puerto Rico tiene demasiado recursos Puerto Rico es brillante inteligente claro y yo creo que también y por eso te digo cuando hablamos del tema de alianzas mano cuán diferente ahora mismo los líderes comunitarios son los que están sacando el pecho en todas las comunidades son los que hacen todo mano ojalá esa fuera la gente que estuviese escogiendo verdad o fuera los que se estuviesen lanzando como candidatos porque al final son los que están haciendo el trabajo en vez de tener un Georgie Navarro que abiertamente dicen los programas que no se leen ni los proyectos de ley le preguntaron una entrevista es que yo yo ese es un bruto es un morón es una bestia pero es un morón que consistentemente gana su precinto entonces un precinto que tiene problemas de aprovechamiento académico de criminalidad de esas unas situaciones por eso gana por eso gana pero que la realidad de la vida de esa gente podría cambiar dramáticamente si tuviesen una persona competente o sea es trabajando en los asuntos que todos los días a ellos les afectan como la educación como la salud como la seguridad pero se lo estás diciendo tú pero esa misma gente dice mira la loca que está hablando Tacha ese es el mío y oye Navarro el tipo que bebe conmigo el que viene aquí me quita las pencas de mi patio así así son y duele y duele porque votamos porque saca las pencas del patio porque no saben que está haciéndolo para realmente crear esa percepción y seguramente no saben qué significa percepción ese es el problema que tenemos en Puerto Rico pero tú sabes que yo tengo esperanza dentro de toda la crisis y lo malo que se puede ver cada vez son menos los votos de los partidos tradicionales dramáticamente amén cada vez crecen los votos de partidos emergentes y figuras independientes y mientras vemos el declive de esos partidos tradicionales ascienden las oportunidades de cambio por lo tanto yo quiero pensar que esto es una carrera larga no es una carrera de 100 metros esto es un maratón hay un pase de batón cada uno hace un esfuerzo para que el otro logre más y más y más y va a llegar uno de los que va a cambiar el país y va a cruzar esa meta yo no quiero morirme no, no te vas a morir sin que eso pase pero el primer cambio es haciendo ese cambio y lo otro la gente también tiene que tener sus expectativas claras cambiar los sistemas no es una cosa que sea en cuatro años si tú quieres hacerlo bien porque si tú lo quieres es tapar boquetes y poner pachos en un sistema que es lo que llevamos haciendo por décadas pues bien pero si tú quieres cambiar un sistema de raíz para que de aquí a 20 30 años las generaciones que vengan tengan un Puerto Rico donde haya calidad de vida pues hermano no va a tomar cuatro años que tampoco la gente venga y diga ah pasaron cuatro años pero mira todavía aquí no hay carros voladores ¿sabes? sí porque las expectativas porque eso es lo otro que hacen los partidos ponen esta vara bien alta mira Víctor Ciudadana dice tal cosa y ellos tienen un candidato que entonces y dentro del esfuerzo yo creo que es importante aclarar las expectativas pero sobre todo hermano que no perder la esperanza porque yo que ahora empecé televisión estaba todos los días reportando de los usos del día y empecé a recibir un montón de mensajes de gente que me decía bueno por eso yo me quiero ir de aquí y los de Estados Unidos me escribían bah por eso es que yo no quiero regresar y de un momento dije eh espérate espérate yo no quiero contribuir a este sentimiento de que todo está odio y que este país no tiene break porque es que ese tampoco era la gente necesita saber que se pueden cambiar las cosas así que decidí hacer un balance entre las cosas buenas que sí están pasando los cambios que sí se están dando y pues las cosas que vemos todos los días los días el gobernador de Puerto Rico dijo simplemente te tienes que montar un carro para que vean las obras de mi gobierno y yo solamente pensé poniéndome un oculus y metiéndome al metaverso que es la única manera que voy a ver obra en este fucking país o sea yo no sé en qué demonios o sea yo no sé en yo ¿cómo? Relajate y coopera qué imbécil entonces yo no sé qué obra era obra o sea yo yo no sé o sea una obra de arte no la verdad es que no hay obra no hay obra y lo peor es que ellos todo lo que ellos le llaman obra es una cuestión de qué de pintar asfaltar esa parte física que vemos que es con la que le llenan los ojos a la gente ah me asfaltaron la carretera mira eso eso lo pagaste tú con tu contribución eso no es un regalo un regalo ese era el trabajo de esa persona asfaltarte tu carretera hace años te la debieron haber asfaltado o sea que no los tienes que premiar dándoles el voto porque eso es lo que les tocaba hacer pero más allá de eso la obra real donde la queremos sentir es en tu sentirte seguro tú puedes salir a la calle y pensar que no va a haber un tiroteo esa noche en tu poder ir a un hospital y recibir un servicio en tu poder llamar a un neurólogo y hacer una cita que no te tome 12 meses en tu poder enviar tus hijos a la escuela pública que reciban una educación de calidad que le dé oportunidades de futuro pero ahora mismo estamos pagando el doble por todo pagamos contribuciones para tener educación pública salud pública carretera seguridad pero todo lo pagamos privado pagamos seguridad privada pagamos colegios privados pagamos salud privada o sea pagamos dos veces por todo y en ese sentido mano se están robando el dinero se lo están robando todos los días y la gente ve la corrupción como que mira todos estos incidentes asquerosos de corrupción ver un alcalde con una junta de pasteles llenas de billetes en un retrato del FBI que vergonzoso ver al legislador ciego al no vidente no veía buenas cosas pero para robar pudo perfectamente robar ver a milagros tata charbonier que no pasaba un día que no nos diera la bendición de Cristo y los hermanos y el prójimo y robando a través de teches móviles porque para colmo creen que no los van a coger creen que si los cogen creen que no saben que si los cogen no van a haber consecuencias y ese ha sido el problema en Puerto Rico cuando la corrupción se pague bien cara lo van a pensar dos veces pero como lo que le dan es una palmadita en la mano mira a Víctor Fajardo Víctor Fajardo lo con sabes 10 millones de dólares del departamento de educación y el tipo recibe hoy una pensión de por vida de 6.254 dólares al mes como tú me dices a mí que alguien que le roba el departamento de educación le dan una pensión de por vida y no se la quitan ese es el problema con la corrupción 10 millones te robaste chacho yo cojo yo cumplo los años de cárcel y la llego con una piña colada tranquila tú sabes no hay consecuencias para la corrupción y los encargados de crear consecuencias a través de ley para la corrupción no las quieren crear claro porque son los corruptos porque los proyectos de ley están ahí están sometidos pero no los quieren aprobar no dejan que se vean que ni siquiera vean la luz del día siempre están atacados por las fotos sexy que suban atrás de las redes sociales quiero que me hables del punto de vista tuyo como tú lo ves obviamente lo sigues haciendo soy fanático de tus captions porque obviamente hay tantos arcamos detrás de ellos este tan cabrón pero pero no yo no sé como la gente o sea a una sí pero a otra no claro 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 un doble estándar sí sí pero mira cuando yo estuve en campaña yo iba a muchas escuelas escuelas y universidades y me fijaba que estaba logrando convertirme también en un ejemplo para niñas y jóvenes que siempre venían a pedirme consejos mira no sé si estudiar esto lo otro me está pasando esto y en ese momento también entendí que lo que yo estaba haciendo más allá de una campaña también tenía que servir de ejemplo para tantas niñas y jóvenes que están viviendo unos procesos donde son etiquetadas donde nos encajonan de que una mujer profesional tiene que ser así cuando yo empecé mi campaña busqué una asesora porque yo no sabía nada de política para que me hablara de las relaciones y me dijeron tienes que cortarte el pelo y yo como que cortarme el pelo no las políticas no tienen el pelo largo porque son muy sexy tienes que vestirte así y yo dije no si yo voy a hacer esto lo voy a hacer siendo yo misma y parte de colocar una foto en traje de baño porque nadie va a la playa parte de colocar una foto ya sea en traje de baño parte de ir al concierto que me dé la gana parte de cantar como yo quiera de hablar como yo quiera si me quiero beber una cerveza me la bebo en un sitio aunque la gente salga de la cámara a grabarme como si estuviese cometiendo un pecado o beberme un palo en un sitio si me da la gana parte de continuar siendo yo es para servirle de ejemplo a otras personas de que tú puedes ser un profesional puedes ser una persona competente puedes ser bueno en lo que haces y puedes seguir siendo tú sea quien seas porque no hay nada más preciado que la libertad de ser y hay tanta gente allá afuera aparentando ser lo que no son por las presiones de que lo que ellos son no encaja con las aspiraciones que tienen y pues para mí es importante seguir siendo yo escriban lo que escriban digan lo que digan si estoy en la piscina en traje de baño pues en traje de baño si estoy con dos cabritos y quiero hacer un chiste hago el chiste de los cabritos ¿tú sabes qué pasa? a mí también me resulta que también Juan o sea de repente te ven jangueando con Cani García ahora eres lesbiana de repente de todo lo otro ahora estás buscando novio entonces es como una cosa de que yo no puedo janguear con un pana gay porque soy gay yo no puedo janguear con una amiga ok y si soy gay ¿qué puñeta pasa? o sea la vida de las figuras públicas hoy día es tan cuestionada más allá de cuestionada es juzgada pero también es inventada completamente tú sabes cuántas cosas yo leo todos los días mira el lugar o la vida en tal sitio yo diablo yo nunca he ido a ese sitio qué cabrón eso todo el tiempo yo veo tantas cosas y uno y lo ven a uno con una cosa ah mírala ahora quiere dedicarse ahora que activé mi notaría ah ahora quiere dedicarse a otra cosa activé mi notaría para cazar gente porque mucha gente me estaba pidiendo que los cazara te vi te vi y cogí a activar la notaría porque yo había pasado esa real de ese año pero nunca la había usado así que la activé ah ahora que también quiere cazar gente si hago otra cosa ah quiero estar ahora en televisión porque usó un mapa del tiempo eso le quiere robar el trabajo al meteorólogo si ella no es meteoróloga entonces se crea todas estas dinámicas y dentro de ese proceso yo creo que estamos bien acostumbrados a que en tu vida tú tienes que hacer una sola cosa claro a mí no me gusta hacer una sola cosa yo me acuerdo cuando era chiquita que te mandaban a estudiar un proce y decía fue músico abogado maestro poeta todos eran un montón de cosas no sé la vida que yo quiero vivir yo quiero hacer un montón de cosas yo soy abogada pero soy empresaria pero también me gusta ir a la playa pero toco trombón pero me gusta jugar póker pero me gusta jugar baloncesto vivir bajo lo que tú quieras ser y eso no significa que me tengo que dedicar a una sola cosa en mi vida ojalá tuviese más vida para dedicarme a más cosas ojalá cuál es qué estás además de la notaría qué más estás haciendo estoy haciendo de todo no cuenta estoy bueno estoy en televisión es un segmento diario que me permite también pues llevar una información hacer un análisis social y político y lo interesante de eso es primero que te calma la ansiedad cabronamente también el hecho de que tener una pantalla al frente y poder hablarle al país todos los días y me calma también el sentido de que mano no se queda con esta sentido de responsabilidad de que mano tengo que hacer más tengo que hacer más por el país y no se queda con eso de que te sientes que no estás haciendo suficiente estoy activando tener mi práctica legal la activé completa estoy haciendo propuestas estratégicas para diferentes corporaciones estoy trabajando en las comunidades que no pueden pagar por hacer propuestas porque hay un montón de fondos que se están perdiendo porque están accesibles más que las comunidades pero ellas no saben hacer las propuestas así que yo salgo del tiempo les hago las propuestas para que puedan hacer eso estoy trabajando con las redes sociales estoy compartiendo un montón con Valentina estoy poniendo mi casa al día tengo un huerto ahora estoy cultivando cosas tengo también haciendo los videítos de las recetas estoy haciendo los videítos de las recetas boriluchos ahora que de ahora boriluchos la verdad es que se trata de eso también no tener un balance entre las cosas que a mí me apasiona me apasiona servir me apasiona ayudar me apasiona hacer cosas por mi país pero también me gusta la libertad de ir a conciertos de compartir con mis amigas de poder estar con Valentina y vivir experiencias nuevas así que yo estoy creo que en un momento de mucho balance qué tan difícil es encontrar una pareja en estos días específicamente siendo Alexandra Lugaro o sea has tenido tantas vivencias tienes tu nena acabas de salir de una relación acabo no salí de una relación hace más de un año hace más de un año estás separada sí bueno pero públicamente nunca lo había dicho hace más de un año muy bien tienes razón la percepción de la gente es que saliste ayer obviamente vi a Manuel convirtiendo con otra con otra chica que tiene una nueva compañera que por cierto es mi pana Shumara saludos a Shumara y que le deseamos lo mejor a ambos conozco a los dos super cool pero entonces cómo tú rehaces tu vida luego de tanto tiempo tienes tu familia tienes todas tus cosas debe ser complicado o no lo es pues mira yo creo que si realmente es complicado no te lo voy a negar o sea quien llega con buenas intenciones primero por el tema que te dije de la desconfianza que uno pues está como que entras a la defensiva no a la defensiva no quisiera llegar confiando honestamente también depende de la energía porque cada persona tiene como tú sabes algo distinto pero yo creo que primero todo suena horrible pero el mercado está bien deficiente tú sabes el mercado está hay escasez hay escasez hay escasez de buenos hombres bueno tal vez que yo no estoy yendo a los mares adecuados la pesca está la pesca está mala sí pero cuál es tu criterio o sea que también depende obviamente de los criterios y lo que tiene que tener en ese job description imagínate tú pues mira la verdad es que ahora me dé risa este mira yo creo los criterios no son no es nada complicado sabes una persona con la que no puedo tener unas buenas conversaciones buen sentido del humor tiene que estar ahí claro o sea tiene que ser una persona claramente obviamente con Valentina tiene que bregar y entre la vez y bueno tiene que verse bien o sea tú tienes que tener con un hombre que se vea bien físicamente que a ti te guste físicamente no no quiero ser superficial pero me tiene que atraer físicamente claro no 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 está mal porque esos son tus gustos sabes me tiene que atraer físicamente y para mí la idea de poder conversar con alguien porque no es que sea lindo estoy 100% de acuerdo contigo a mí me tiene que tengo que tener una buena conversación porque es lo más que vamos a hacer y a mí me enamora tener una buena conversación entonces yo no puedo no puede ser solamente tenemos buen sexo me río un montón contigo y te ves bien si no podemos hablar de temas si yo no puedo tener una conversación mano me siento como un vacío tiene la conversación es importante y las risas también yo me creo chistosa me encanta mano todo el tiempo es un chiste tras otro un chiste tras otro así que tiene que ser una persona con buen sentido y te has intentado y te has intentado en estos últimos años darte la oportunidad de conocer gente y nada que ver que yo creo que mano yo no sé por qué yo creo que la gente se siente hasta cierto punto como intimidada por mi figura pero es brillante hablas de todos los temas y por ejemplo ponle que sea yo salgo contigo pap y digo diablo me están matando aquí yo no sé ni que puñeta decir sí entonces de repente rellena con sí tienes tu arma no fíjate y yo no creo ni que tanto sea eso mano yo creo que también es como un miedo a las consecuencias porque lamentablemente todo lo que yo hago para bien o para mal lo recogen lo estudian lo analizan lo critican o sea yo cogí un sapo y el sapo salió en 14 medios recogieron que había atrapado un sapo un zapacón entonces entro en un nuevo trabajo y es como que todo el mundo evaluando este trabajo lo otro no importa lo que uno haga entonces yo no sé hasta qué punto una nueva pareja que llegue y diga a ver qué me voy a joder si yo me meto con esa mujer me voy a joder yo creo que estamos en la misma porque pasa lo mismo o sea pasa lo mismo o sea yo hago lo que sea y lo publican y entonces pero es también la noticia ni tan siquiera yo lo publiqué o sea es una y entonces eso puede intimidar de cierta manera no quiero entrar en ese mierdero y hasta y hasta tener una conversación hermano como yo le hago un acercamiento primero que bien pocas personas se atreverían a hacerme un acercamiento ¿verdad? porque van a decir voy a quedar con un loco esto lo otro y entonces si yo hago un acercamiento me estoy arriesgando a que la persona diga a ver el lugar me escribió es bien complicado 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 entonces dicen entonces dicen ah mira estuvo con aquel comiendo tal sitio y me voy a invitar a tu casa de una claro entonces tienes que verlo públicamente es complicado salir a un restaurante y esto es una aldea si esto es un chinchorro entonces tú tienes que ir a un restaurante ah mira fui a Fulana con Jebo Nuevo no es Jebo estamos conociendo exactamente ah ya lo que es difícil estamos presos estamos presos estamos presos en nuestro país por la profesión en la que tenemos que tiene sus pros y tiene sus grandes contras que es los contras es tener una relación exacto devastador si yo creo que cualquier persona que pueda sentir aunque sea interés ah siento que va a ponerlo va a poner una balanza y o sea va a operar en mi contra siempre tiene que tener tu edad menor o mayor idealmente idealmente cercano a mi edad sea hacia abajo o hacia arriba pero cercano a mi edad ok o sea por aquello de la cuestión generacional hermano porque cuando uno hace un chiste tú hablas de Alf quien es Alf ay cabrón olvídate vuelve al kinder pasa con cojones pasa con gente de trabajo hago un chiste bien cabrón de una mierda pero que es eso no lo entiendes ahora tengo que explicarlo buscale en youtube y si la espinita deja de ser gracioso entonces hace el chiste del doño borrágico bonita casa ¿verdad? y nadie sabe de qué habla esta y ya aprendió el chiste no, empecé a cantar este es mi escuela y todo el mundo ay ¿qué es eso? ese jingle de mi época puñeta de la escuela ¿entiendes? sí, sí y pues también yo creo que el aspecto generacional es importante porque uno comparte una vivencia y yo creo que hay unos estilos generacionales de la música que uno escuchaba con lo que uno creció que te ayuda también a tener más afinidad pero tampoco tú sabes tampoco el asunto de edad es que uno va a estar haciendo un check mark muy bien Lugaros gracias por este rato gracias a ti bueno espero que lo hayas pasado bien lo pasé muy bien muy bien me encanta tu tu energía me encanta tu visión de país al final del día si la gente está de acuerdo en desacuerdo lo que sí podemos estar todo el mundo de acuerdo es que amas Puerto Rico y que todo lo que hiciste lo hiciste por la isla y al final del día y al final del día eso es lo que vale y lo seguiré haciendo no es que estoy quitando es que uno sigue haciendo otros espacios nada sigue para adelante abrazo y tengo una última pregunta ¿osarías Tinder? ya pensé esto y la respuesta es que no pero lo llegaste a pensar lo llegué a pensar claro porque todas mis amigas están metidas en estas plataformas ¿en Tinder? ¿por qué andos evitos ahí? mis amigas están metidas y me enseñan mil cosas y yo digo no, yo no puedo hacer eso primero que va a estar no es Tinder el que me va a anunciar me va a anunciar Metro en Nuevo Día en Molusco TV mira encontraron a Lugar en Tinder eso es una locura para este coro yo me meto también en Tinder y digo así en el mono vamos a tener una respuesta a mí en Tinder ahí se alguien me tira me estás usando como excusa no, voy a meterme en Tinder para ver qué cae ya lo está cabrón en verdad yo te digo una cosa la soltería haciendo fibra pública es cabrón la de no muy cool sí, pero no te creas yo me estoy disfrutando o sea, yo no estoy en mi casa tú no estás desesperada tampoco yo estoy es que yo creo que la gente le teme a la soledad yo me disfruto mi soledad estoy haciendo cosas para mí llegar a mi casa caminar como me da la gana por mi casa eso es cabrón de cool a mí me encanta caminar como me da la gana poner la película que me dé la gana no tengo que estar debatiendo con una persona 40 minutos que vamos a poner como si quiero si no quiero no como o sea, mi única responsabilidad es Valentina que la tenemos que alimentar a ella pero más allá de eso mano, una libertad la soledad tiene sus pros que hasta cierto punto uno respire y dice que rica es esto que también es bueno amar la soledad porque cuando te enamoras mano, te enamoras porque es mejor estar con esa persona que solo pero si no es mejor estar con esa persona que solo pues es mejor estar solo eso es buenísimo si no es mejor estar con esa persona que solo quédate solo wow que cosa que es verdad cuando yo esté con alguien esa persona va a saber que yo realmente prefiero estar con él que sola si, muy bien tú eres te entregas en cuerpo y alma fuera yo con el amor me entrego yo soy bien, te enchula y no, no y que soy bien buena sabes, me gusta soy bien dada a ver con mis parejas muy bien nada, cosas buenas un abrazo gracias por estar conmigo aquí en Molusco TV abrazo a Alexandra Lugar señores Pocotop Pocotop Coro ahí en la caja de comentarios suscríbete al canal esa es la que hay Molusco TV